El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia me facilita a mi los espacios donde yo vengo acá a reunirme a tener discusiones, a generar ideas me facilita también lugares de reunión me facilita equipos tecnológicos materiales de consulta también me permite tener contacto con el talento humano de acá del centro y yo que le dejo al Centro de Desarrollo Cultural de Moravia es mi granito de arena con el tema de la memoria barrial dejo una memoria viva de los habitantes de sus historias también le sirvo de enlace para que otras personas vengan a disfrutar de este espacio, no solo de Moravia sino de toda la zona nororiental que vengan, conozcan el espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!